El voto electrónico es un sistema de votación que involucra la tecnología y por lo tanto es electrónico y el sistema está fuera de las manos de los ciudadanos porque implica un cerebro, un microprocesador, algo que no todos los ciudadanos pueden entender, programar, cotejar, leer y por eso fue conflictivo desde que se implementó en Alemania, Holanda y hasta en Brasil y un montón de países desarrollados, lo fueron dejando de implementar por sus vulnerabilidades. El voto electrónico es un sistema de votación que implica una computadora para funcionar y por lo tanto cambia toda la manera en que funciona el sistema. Los ciudadanos no pueden fiscalizar el voto, el sistema no es transparente como funciona un papel, un sobre y un conteo a mano con una birome y una planilla, sino que implica un sistema operativo que la mayor parte de los ciudadanos de a pie desconoce y no pueden fiscalizar. Por eso el voto electrónico ha tenido muchas críticas y problemas en todo el mundo, fue implementado en Alemania hace muchos años y declarado inconstitucional por esta razón, porque los ciudadanos no tienen conocimientos informáticos para poder fiscalizar las votaciones. Sin embargo, hay otros países que siguen intentando probarlo por sus supuestas características de eficiencia. En Argentina hace un par de años se hablaba de voto electrónico y después empezamos a hablar de la WUE, la Boleta Única Electrónica, que básicamente utiliza la misma máquina, es la máquina de voto electrónico que le cambiaron el nombre para poder usarla. Dicen que no tiene ningún sistema informático que no almacene información, pero la impresora, se trata de una impresora que imprime la boleta, utiliza lógicamente un chip, tiene un circuito, programación, software, hardware y por lo tanto sigue siendo voto electrónico. Pero fue el nombre que se utilizó para poder usarlas en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. El voto electrónico, además de no ser transparente, porque tiene una máquina con un programa, el cual no sabemos cómo está construido, justamente por esa razón es vulnerable. Porque la característica principal de la informática, de los celulares, los sistemas informáticos, WhatsApp, lo que se te ocurra, es que son sistemas vulnerables. Por un lado están los hackers, por el otro lado están las corporaciones, que en algunos casos es lo mismo y por otro lado la política. Entonces es crucial la transparencia para algo tan importante como es el voto ciudadano. Y otorgarle la potestad del voto a una máquina que tiene estos riesgos y las vulnerabilidades de cualquier máquina, es grave y quizás tiene otro tipo de intereses. Cuando se dice que el voto electrónico es más práctico, está a tono con estos tiempos, o todo tipo de justificaciones que tienen que ver con el determinismo de la tecnología, como que la modernización de los sistemas es algo en beneficio de la ciudadanía, en este caso no es así, porque la votación no es que tiene que ser práctica o eficiente, tiene que ser transparente, universal y tiene unas características que no se aplican justamente a la máquina. Cuando se dice que el voto electrónico va a simplificar los procesos, se van a imprimir menos boletas de papel, se van a generar menos boletas de papel, en realidad es un argumento falaz porque por un lado las máquinas precisan de una inversión muy grande que hay que ver de dónde vienen, por otro lado contribuyen a la contaminación del planeta porque son muchísimas máquinas y se genera muchísima contaminación más allá de que van quedando viejas con el paso del tiempo, gracias a la famosa obsolescencia programada, y además tampoco es más barato para el Estado, digamos, porque hay que hacer una gran inversión y de hecho con la boleta única electrónica el papel se imprimía de todos modos. Cuando la tecnología ingresa en nuestras vidas a veces puede ser beneficioso, por ejemplo, la heladera, yo creo que es un gran invento, el aire acondicionado también, tiene sus pros y sus contras. Hablábamos de la obsolescencia programada, pero también hablamos de que la tecnología está presente desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir y sobre todo en el celular, que miramos más de 150 veces por día y le regalamos nuestros datos, le decimos a dónde estamos, a dónde vamos, con quién hablamos, lo que tenemos puesto, lo que comemos, compramos a través del celular, compramos a través de internet. Todo esto tiene consecuencias negativas que hay que paliarlas con educación y con conciencia de que, por ejemplo, Facebook y Google no son ONGs, sino que son empresas que tienen intereses económicos. Y, por ejemplo, muchísima gente utiliza WhatsApp, WhatsApp es gratis, y hay una frase muy famosa que dice, cuando un producto es gratis, el producto sos vos. ¿Por qué? Porque vos le estás regalando información. Quizás en WhatsApp, hoy por hoy, no hay publicidad y supuestamente no usan tus datos, pero la geolocalización la tiene. WhatsApp es una empresa de Facebook y Facebook está todo el tiempo interrumpiendo los muros de los amigos con publicidades que tienen que ver con lo que vos hablaste por mail, por WhatsApp y por donde vos vivís. O sea, esa información la tienen todos. Por eso es importante tener conciencia de la consecuencia que podría tener usar un voto electrónico que no sea seguro. Y en el año 2017, en un país como Argentina, eso es imposible. Si pensamos, como decía, que en Alemania fue ya hace muchos años declarado inconstitucional y es un país que está a la vanguardia tecnológica, el sentido común indica que Argentina tiene otros intereses por los cuales quiere implementar el voto electrónico. Con respecto al voto electrónico, el voto electrónico lo tiene que explicar técnicamente un ingeniero en sistemas, legalmente un abogado y políticamente alguien que comprenda de qué estamos hablando. Porque hay una sola empresa que licita las máquinas de voto electrónico, esa empresa es MSA y tiene intereses relacionados con el presidente de la nación. Yo desconozco cuáles son esos lazos, pero está claro que si una licitación se presenta una sola empresa, eso indica algo. Es muy grave que no esté fiscalizado correctamente el tema del voto electrónico. Por un lado, la empresa que fabrica la máquina es una empresa privada. Alguien tiene que auditar, pero quizás la empresa que audita a esa empresa privada que fabrica las máquinas de voto electrónico, también es la única empresa encargada de auditar. Entramos en un terreno muy oscuro, donde el ciudadano no tiene idea de lo que está pasando y realmente debería ser algo que no se haga a los apurones, que es lo que ocurrió con las últimas elecciones. Cuando empezamos a hablar de voto electrónico en los medios de comunicación, hubo diferentes tipos de tratamiento según el tipo de medio. Pero sabemos que la independencia de las empresas periodísticas es muy limitada, porque muchas veces depende de los anunciantes, en especial en la televisión. Y en la televisión el tiempo es tirano y quizás hay tres minutos para que un conductor pueda explicar o un productor pueda realizar un informe especial explicando algo tan complejo como el voto electrónico. Entonces quizás se explicó tipo gazetilla de prensa, leyendo los preceptos sobre que la empresa que promocionaba esta máquina quería que se difundieran y que realmente no eran verdad. En el caso de la televisión también hubo muchos intereses por parte de la empresa que iba a los canales a mostrar cómo funcionaba la máquina y había una sola voz disponible. Quizás en alguna radio había más espacio para entrevistas telefónicas y los periódicos, los diarios, creo que cubrían un poco mejor el tema, pero con un lenguaje que quizás se escapa a alguien que no tiene idea en qué consiste un microprocesador, un archivo SSL, un hackeo. Entonces es mucha información de golpe y se genera una confusión. Y lo que queda es que se quería implementar el voto electrónico porque era más práctico, eficiente, barato y ecológico, que son preceptos todos falsos, que la verdadera historia. Lo que basaba en el canal en el que yo trabajaba, CN23, es que como muchos otros canales había publi y nota. Son notas que son pagadas o favores políticos, que al aire no dice publi y nota como supuestamente exige la ley de medios, que diga y que sí ocurre en el diario de papel. Y lo que pasó en el canal es que vino esta empresa invitada a mostrar cómo funcionaba la máquina. Yo era la columnista especialista en tecnología y en ese caso yo no me podía meter a discutir por qué esa nota era así. Y lo que tenía que salir al aire es que la máquina funcionaba bien y que nadie tenía que tener miedo. Después yo en mi programa, que tenía un poco más de libertad, o en la columna del noticiero diario, yo podía explicar el fundamento a pesar de que podía discutir con el conductor o con algún otro columnista, porque tenía este precepto falso que estamos comentando, que la boleta única electrónica no es voto electrónico y no se iba a ese argumento porque justamente era lo que querían instaurar. Yo podía hablar, el tema es quién podía entender lo que yo estaba diciendo en tan poco tiempo y con una explicación técnica tan complicada. En mi caso yo trabajaba en un canal de noticias y lo que ocurrió es que por intereses políticos y también de pauta de Publinota, habían llevado a la empresa MSA a mostrar cómo funcionaba la boleta única electrónica y su transparencia. No me dejaron intervenir, a pesar de que yo era la columnista de tecnología, porque esa nota tenía que salir así. En el espacio que era mío, en mi programa, o en un noticiero donde yo trabajaba, sí podía hablar del tema, aunque tenía discusiones con el conductor u otros columnistas, porque ellos sostenían lo que decían los diarios, la diferencia entre la boleta única electrónica, que no era voto electrónico, y yo insistía en la falsedad de eso. Pero era muy difícil porque técnicamente, en tan poco tiempo en la televisión y sin algo que mostrar, el mensaje yo creo que no quedaba muy claro. Entonces los medios de comunicación la tenían muy complicada para informar lo que era el voto electrónico, porque había mucho lobby político para que se instaurara la idea de que la boleta única no era voto electrónico. El lobby político en los noticieros de los canales de televisión y también en la mayoría de los medios de comunicación, atraviesa todas las áreas. En el caso de tecnología, por ejemplo, hay cuestiones estatales, nacionales, como por ejemplo el lanzamiento del ARSAT-1, del ARSAT-2, del plan Conectar Igualdad, que por supuesto sí respondían a cuestiones políticas, pero que se podían comunicar tranquilamente sin falsear los datos. Pero muchas veces es complicado, sobre todo cuando cambian los gobiernos, cambian todas las gestiones. En el caso de ARSAT, realmente yo desconozco qué es lo que está pasando. De hecho, el otro día me pasó algo muy curioso, no me pasó a mí. Me llegó una gacetilla de prensa de ARSAT desde una consultora privada. Y ARSAT es una empresa estatal y realmente no sé qué sucede, por lo cual la comunicación no está más a cargo de comunicación de ARSAT, sino de una consultora externa. Entonces yo creo que el mensaje hoy sí puede estar tenido de alguna cuestión política. Antes también, creo que hay que saber leer el mensaje y de dónde viene. Según el tipo de gobierno, alguien puede ser más austero, como por ejemplo Ilía, y alguien puede ser más moderno, como por ejemplo Mauricio Macri, que desde que llegó, sus comunicaciones pasan en especial por las redes sociales, por Snapchat, por el lenguaje que hoy usan los jóvenes, los youtubers, los millennials, y tiene un equipo muy grande de gente trabajando en la parte digital. Y ese es el argumento de un presidente y ex jefe de gobierno porteño, que le interesa mucho estar a tono con las tendencias mundiales, con lo último a nivel empresarial. A mí no me parece mal la modernidad tecnológica, pero eso no implica que sea próspero en todos los sentidos y que siempre sea lo mejor. En el caso, por ejemplo, de conectar igualdad, es muy interesante que los chicos tengan las computadoras, pero tiene que haber toda una red de internet y de capacitación que si se desmantela y no se continúa, no tiene ningún sentido. Es decir, la tecnología sola, sin una política de Estado, no sirve demasiado, sino que entorpece, porque genera basura, por ejemplo, pensando en las computadoras de conectar igualdad, si se rompe, ¿a dónde van a parar? No hay una ley de reciclaje en la Argentina, hay mucho por hacer para que la tecnología sea amigable con nosotros. Entonces, que haya tecnología no implica que sea para mejor o que seamos más modernos, porque tiene que haber todo un ecosistema que la soporte. Con la llegada de internet a los medios de comunicación, en especial a la televisión, la televisión se nutre, los productores de televisión se nutren de los diarios para generar noticias, pero los diarios de papel ya no tienen sentido. Y ahora la fuente de información es Twitter. Y por eso estamos plagados de fake news, noticias falsas, la era de la posverdad. Es decir, que todo lo que se comparte no es necesariamente cierto, aunque parezca cierto. Y hoy los medios no están teniendo ni la capacidad de darse cuenta en el momento de que lo que están publicando es una noticia inventada. Vaya a saber uno por quién. En realidad, si te pones a investigar, lo sabes. Y además hay una falta de criterio, de profundidad, por culpa de tener que hacer todo tan veloz como sucede en las redes sociales. Por ejemplo, cuando les hackearon la cuenta a la ministra de Seguridad, la verdad que la información inmediata era confusa, porque nadie sabía quién era el responsable, qué había pasado. Y finalmente, cuando se empezó a conocer un poco más la trastienda de esta situación, aparecieron unas pantallas de una casilla de e-mail por la cual la ministra de Seguridad supuestamente había sido víctima de un phishing. Un phishing es un mail falso que te viene con una máscara, que vos pensás que, por ejemplo, es una cuenta de banco, haces clic y cuando te lleva otra página, esa página está enmascarada de falsa, vos ingresás datos y se apoderan de tu contraseña, de tu número de tarjeta de crédito, de lo que vos ingreses en ese momento. Yo pienso, si eso pasaba en el Ministerio de Seguridad, si la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad fue hackeada, sea por quien sea, qué fiabilidad puede tener el voto electrónico de todos los ciudadanos por el cual se elige una figura presidencial, por ejemplo. Me parece muy peligroso el tema. La diferencia entre el voto electrónico y el voto de papel, el voto tradicional, es que el electrónico no es seguro. Y en eso estamos de acuerdo. Todos los periodistas especialistas en tecnología, todos los expertos en informática y toda persona que se haya puesto a evaluar los riesgos que puede tener que los ciudadanos voten en un sistema que no puede ser fiscalizado por el resto de los ciudadanos, que es el valor fundamental del voto y que es el cimiento de la democracia. Entonces, un voto en papel ingresado en una urna que tiene un montón de votos, que después se mezclan, que después se auditan por un montón de personas, que se anotan en una pizarra, puede tener errores humanos, pero es muy difícil cometer fraude a menos que todas las personas que estén fiscalizando sean delincuentes. En el caso del voto electrónico, todas las personas que están fiscalizando no pueden hacer nada a menos que sean todos ingenieros informáticos y que todos los ciudadanos tengan en la primaria, en el jardín de infantes y en la secundaria, como materia programación y que sean todos capaces de leer y fiscalizar. Bueno, lo que estoy diciendo es imposible. Por eso, el voto electrónico para algo tan importante como la votación es inviable, a menos en este estadio político de la República Argentina y tecnológico también de la República Argentina. El voto electrónico es una modalidad de voto que involucra a la tecnología y a una computadora, a un procesador, a un dispositivo que no tiene nada que ver con el voto de papel. Se implementó en diversos países hace muchos años y se dejó de utilizar por cuestiones de vulnerabilidad que, en general, los aparatos tecnológicos son vulnerables, pueden tener fallas. En Alemania hace muchos años se declaró ya inconstitucional, en Holanda también y en Argentina. Por el momento no ha sido comprobado que haya fallado, pero tiene muchas críticas, además de estar implementado por una sola empresa privada.